El índice de aprobación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cayó al 22%, su nivel más bajo en dos años, según reveló la más reciente encuesta de opinión realizada por la firma Data Analysis. Según el sondeo, el desplome es consecuencia directa de hechos como el desabastecimiento de productos básicos, la alta inflación y la inseguridad. Con base en estos resultados estadísticos, el director de la firma encuestadora, Luis Vicente León, describió como muy difícil el escenario de gobernabilidad para el presidente Nicolás Maduro. Es evidente que la crisis económica ha afectado la popularidad del presidente Maduro y lo hemos visto a lo largo de todo el año. La popularidad fue desplazándose de manera relevante, perdiendo más de 25 puntos porcentuales a lo largo de todo el año. Aunque León señala que aún es una popularidad importante, evidentemente es muy inferior a cualquier medición que haya tenido el oficialismo en su historia de 17 años. Y esto es lo más significativo. Vemos un desplazamiento hacia abajo también de la autodefinición chavista, es decir, la población que se autodefine chavista también se va desplazando hacia abajo. La Voz de América preguntó a algunos ciudadanos caraqueños su opinión sobre la gestión presidencial y sus calificaciones coincidieron con los índices registrados por la encuestadora. Yo considero que ha bajado y creo que seguirá bajando por la misma situación política la cual está llevando al país, política y económica. Bastaría solamente darse un paseíto por ahí por los supermercados y los mercados para que la gente se dé cuenta qué es lo que está pasando en este país. En repetidas ocasiones el presidente venezolano se ha defendido, asegurando que la complicada situación del país se debe a sectores llenos de odio y ambiciones que han tratado de obtener el poder a través de actos desestabilizadores. Ambiciones de grupos económicos, ambiciones que no tienen ningún tipo de viabilidad de convertirse ni siquiera en opción de poder en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, para la Voz de América, Álvaro Algarra.